En mi cookies en toda la... Ok, ahora es cuando se empiezan a pelear ¿Qué hacen? ¿Pueden ver eso? ¿Pueden verlo? Miren lo que hacen ¿Qué hacen? ¿Quieren ver mi palo? Mira Les pego con el palo ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Oigan, oigan, oigan ¿Ustedes son pareja? ¿Son pareja? ¿Son pareja? ¿Son pareja? ¿Son pareja? ¿Son pareja? Sí, creo que sí son pareja ¿Ok? Son pareja ¿Son pareja verdad? Sí Sí, son pareja Oigan, son pareja Hay que irnos de aquí Y retirarnos tranquilamente Para no distraerlos Sí, son pareja ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí son ¿Verdad? ¡Suscríbete!